Música 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 Subimos por las ramas a ver lo que pasaba Desde el cielo hasta el fondo del mar Subimos por las ramas a ver lo que pasaba Dijo que va a ver lo que pasaba Si sabes mal, te queremos soltar Fuiste un dibujo según la pared Fuiste un dibujo según la pared Música 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 Subimos por las ramas a ver lo que pasaba Desde el cielo hasta el fondo del mar Música Música Gracias Música 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 Música